Los oficiales de la ciudad de North Little Rock respondieron a un tiroteo el sábado por la noche en donde un hombre de 43 años perdió la vida. El tiroteo ocurrió en la calle 8 en North Beach alrededor de las 8 de la noche del pasado sábado. Cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron a Bodrick Patrick de North Little Rock sufriendo al menos una herida de bala. Patrick fue trasladado a un hospital donde luego murió por sus heridas. La policía de North Little Rock está pidiendo a cualquier persona que pueda tener información sobre este incidente que se comunique con la línea de información del Departamento de Policía de North Little Rock al 501-608-8439.